Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, la propuesta, Nati me preguntó si tenía alguna idea para hacer las vidrieras y yo pensé en lo que se usa ahora en Europa, en Estados Unidos, más precisamente en una cadena de tiendas que se llama Anthropology, que es que el artista intervenga en otro soporte las vidrieras. Entonces las vamos a ilustrar. Estamos con acrílicos y además también pensé en toda una decoración en base al tema de Navidad, letras. Claro, y particularmente llamativo y esto que vos decís, ya rememorando en este mes de diciembre las fiestas y que en verdad llame la atención por encontrar algo distinto. Sí, sí la idea como es una obra de arte en acción, es efímera, porque después cuando limpiemos las vidrieras se va a ir, es justamente eso, captar el sentimiento, la creatividad, no hay ninguna plantilla, es todo la mano y la mente que se dejan llevar para crear cosas únicas. ¿Y cómo haces para que esto te suceda? Porque de pronto llegás y me imagino que, bueno, basándote en esto un poco de lo que se está haciendo en Europa, como mencionabas, pero igualmente al no tener, digamos, una imagen propiamente dicha que te guíe, es como que tenés que estar inspirada. Digo, ¿qué le pasa al artista en ese momento? Sí, yo trato como en el caso de la vidriera de los chicos, soy ilustradora infantil, trato de hacer mis personajes. Elegí un Papá Noel, unos niños, un libro que se abre y salen estrellas, que significan la imaginación, letras, y los niños así como sorprendidos, levantan sus brazos en ese caso. Y en las otras vidrieras me voy a dejar llevar un poco por las flores que hago, en las ilustraciones, va a ser como más improvisado, pero muy sentido también. En este caso la idea es más estudiada, pero si hay un boceto previo, en este caso nosotros no vamos a ver qué sale. Claro. Es hermoso, es hermoso, la técnica es muy rápida, la pintura es acrílico, si alguien lo quiere hacer en la ventana de su casa lo puede hacer, se remueve muy fácilmente, y es una manera de decorar, y en mi caso de tener un nuevo soporte para crear. Claro, y tus hijos te están acompañando, y yo te decía esto de que tienen alma de artista, o te preguntaba y me decías que una de ellas sí, y otro más volcador a música. Claro, sí, yo pienso que desde siempre, desde que te criás con los materiales a disposición, desde que en un paseo común vas a una galería de artes, como que te entusiasma el medio, y bueno, el tiempo dirá que van a ser cada uno, pero sí, sí, les encanta. Y porque vos también habrás tenido, no sé, si tan cerquita, esta posibilidad desde muy chiquita, o si lo tuyo aparece cuando te encontrás con todos los materiales y los elementos, y decís, esto es lo mío, me encanta, y por ese camino seguiste. Sí, yo tenía una niñita muy mimada, fui desde chiquita, hija única, y bueno, mis papás me compraban todo lo que yo quería, y era más que nada curiosa, y museos por ahí no conocía desde chiquita, había muy poco acá culturalmente como para visitar, pero sí, muy curiosa, muy de meterme a experimentar con los materiales, y me parece que es todo un producto de esa curiosidad. Y proyectos, porque siempre estás proyectando, siempre estás un poco más allá de lo que vemos, y nos sorprendés. Sí, no descanso, mi cabeza va como a mil, y si bien tengo un bebé muy chiquito, estoy mucho tiempo con él, y el taller, trato de dedicarme todas las noches a generar proyectos, terminé dos libros, uno autora integral, y el otro con una escritora de San Martín de los Andes, y bueno, los vamos a presentar, vamos a ver qué pasa. Estamos ahí terminando con un estilo definido de ilustración, que me termina de convencer, porque también di muchas vueltas sobre el estilo, que no es fácil, algo que me cierra, soy bastante autocrítica, y vamos a ver qué pasa ahora con eso. Aparte, muchos proyectos con el set, hicimos este año, el taller de ilustración, cuadros de gran formato, y bueno, y Paloma, que me dio la posibilidad de cambiarle la imagen, de generar ilustraciones para señaladores, de las bolsas también me encargué de las ilustraciones, así que muy agradecida a Nati, a todo el equipo, a Lili. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.